Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que lo sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Que la gracia, la paz y el amor de Dios estén en cada uno de sus hogares, con cada uno de ustedes, bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas, hola Benito, bienvenido. Hola esposo mía, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de una vez más, una semana más, poder entrar en cada hogar, en cada aparato electrónico, cada persona que ha decidido sintonizarnos, seguir las huellas de Jesús. Y vivir las huellas de Jesús es maravilloso. Cuando empezamos a saborear, empezamos a escuchar, en esas madrugadas de angustia, en que le pedimos al Señor, Señor, guía mi vida personal, yo que estoy ahora mismo un poquito desubicado, guía mis pasos, Señor, me quiero casar, Señor, quiero formar familia, Señor, quiero tener mis hijos. ¿Está usted escuchando ese Señor? ¿Está oyéndolo cada vez que usted le pide? ¿Está usted dejando que la voz llegue? Porque mucha gente, incluyéndome a mí, hablamos, hablamos y hablamos, y no llega el momento de escuchar. Y el programa de hoy, acá con mi señora presente, habla de eso, habla de los planes de Dios. En la concepción de los hijos. Miren, señores, nuestra generación, y hace unos años tratamos temas similares aquí en Siguiendo Sus Huellas, nuestra generación, pues, viene como con un, o sea, ha sido influenciada por todo lo que es una serie de teorías y una serie de prácticas que realmente nosotros queremos diseñar nuestra vida y le dejamos muy poco espacio a lo que es el plan de Dios. Entonces, precisamente por eso estos temas hay que tratarlos, porque cuando decidimos que nos vamos a casar, que queremos una familia de tal y cual manera, queremos tener tantos hijos, y a veces eso va un poquito diferente a lo que Dios quiere para nosotros. Y hoy quisimos invitar al doctor Ariel Salcedo, quien, pues, nos concedió un espacio para momentos de formación para las familias de nuestra pastoral familia y vida en la parroquia El Buen Pastor, y quisimos traérselo a ustedes aquí en el programa, porque el tema es muy interesante. El es Ginecops Tetra, que estuvo hace unos años con nosotros, es especialista en naprotecnología, y la ha puesto en práctica aquí en el país, y eso no es más que unas técnicas con las cuales las mujeres que no pueden quedar embarazadas, pues obviamente vamos a la fuente del problema, y él nos va a explicar un poquito más de eso, pero también, quien ya tiene los hijos que desea y quiere pasear sus hijos, también eso le ayuda. Vamos a aprender un poquito de todo eso, porque realmente necesitamos orientación, necesitamos luz con todos estos métodos anticonceptivos que hay, artificiales, que usted y yo sabemos que no necesariamente hacen bien, y sobre todo usted va a ver un enfoque diferente en la explicación que le da, porque no es solamente en la parte física de la mujer, sino en el entorno familiar y en la pareja. Usted quiere ver también un enfoque diferente que ese, porque nuestro hermano Cristian Arnold, en la sesión 7 de los Kerigmas, nos va a hablar de algo que a mí me fascinó desde mis inicios, en nuestros inicios, de la evangelización, la comunidad, cómo nosotros podemos ser parte de un grupito íntimo, que me va a apoyar, me va a aconsejar, va a orar conmigo, yo voy a orar con ellos, y vamos a buscar un objetivo común, que es estar más cerca de Dios. Y crecer juntos en la fe, y a mí me encanta ese enfoque que ha tenido Cristian en toda esta serie, que en el día de hoy termina, porque él, pues obviamente usted, si ha tenido la oportunidad de verlos, él toma películas comunes y nos hace una analogía, y en el día de hoy él le ha dicho que la comunidad es la liga de la misericordia, porque cuando todos oramos unidos, esa liga de la justicia, que él toma como un ejemplo, la liga de la misericordia, esa misericordia de Dios se derrama cuando oramos unidos, cuando crecemos unidos, y hasta el mismo Jesús tenía una comunidad, ¿verdad? Él no andaba solo por ahí, Jesús, que él pudo haber hecho su ministerio solo, pero él se valió de 12 hombres que lo acompañaban. Así que en el día de hoy, pues, le damos la bienvenida a este hermosísimo programa, y esperemos que ustedes lo gocen de principio a fin. También tenemos a nuestra hermana Hermis Félix, quien ha dicho presente al Señor en un proyecto lindísimo que Televida lo ha invitado, y es un programa de televisión que sale los sábados a las 9 de la noche por Televida, llamado Vida Integral, y vamos a conocer ese testimonio que ella tiene a través de este proyecto. Mucho para usted, mucho para los suyos, gran amor de parte de Dios y de nosotros, sus hermanos, de siguiendo sus huellas. Amén. Bienvenido a usted. Bienvenido. Un regalo del Señor son los hijos, recompensa, el fruto de las entrañas. Como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud, feliz el hombre que con tales flechas ha llenado su aljaba. Cuando a la puerta vayan a litigar, sus contrarios no los harán callar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el plan perfecto que Dios tiene para que seas feliz, hay algunas cosas que Él te va a dar a través de una intervención suya sobrenatural y directa, pero son muchos más los regalos que Él te quiere dar a través de otras personas. Por eso la importancia de que te integres a una comunidad de creyentes. Cuando hablamos de comunidad, a lo primero que nos estamos refiriendo es a la iglesia en general, pero el camino para conocer la riqueza y la amplitud de lo que la iglesia católica tiene para darte es un camino largo y requiere tiempo para recorrerse. Por lo que es recomendable que primero te integres a una comunidad más pequeña y abierta como tu parroquia o un grupo de oración, y luego con el tiempo podrás ir descubriendo tu llamado particular a ser parte de una comunidad más íntima o cerrada. Y en ese mismo tiempo irás aprendiendo todo sobre la iglesia. Lo más obvio que representa una comunidad en tu vida es una familia nueva. Una comunidad no es solo un grupo de amigos con quienes puedes tener una vida social distinta, aunque eso también te lo da, sino que estos mismos amigos se convierten en hermanos. Y como dice la Biblia, a veces los amarás con más apegos que hermanos de sangre. Estas personas se convierten en íntimos con los que puedes compartir tanto lo trivial como tus alegrías más hondas y significativas y tus dolores más profundos. Y a su lado, lo que normalmente sería ordinario y cotidiano, recibe una relevancia inigualable. No importa que no los veas a diario, que compartan estados de vida diferentes, que estén en otro país, que solo se hayan visto pocas veces, que no hablen el mismo idioma. Cuando se comparte a Jesús, nos une algo irrompible y más fuerte que cualquier otro vínculo. Porque no hay nadie más interesante y deslumbrante que alguien lleno del Espíritu de Dios, que te ama porque te sabe vinculado a Él por la sangre de Jesús, porque te ve como alguien que junto a Él es una parte del cuerpo místico de Jesús, que es su iglesia. Es así como llegas a descubrir el mismo rostro de Jesús en personas concretas y muchas veces es a través de ellos como Dios, su amor y su reino, se convierte en algo real y no en meras palabras abstractas. Esto es lo que Dios quiere. Luego de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la Biblia dice que el Señor agregaba a la comunidad, a quienes se habían de salvar. Y en muchos otros lugares dice que el Espíritu Santo capacita a los creyentes con dones sobrenaturales para que sean puestos al servicio y para beneficio de los demás. O sea que ser parte de la comunidad cristiana es algo esencial en el proyecto que Dios tiene contigo, porque para hacerte crecer, edificarte y llevarte a la plenitud, Dios se quiere valer de otros. Dios quiere que vivas rodeado de personas que se donan a ti y que seas atendido. Y esto se ve claramente si notas que cuando te hemos dicho que Dios te llama a tener comunión con Él, te hemos hablado de Dios como Dios Padre, Jesús como Dios Hijo y de Dios como Espíritu Santo. O sea que Dios mismo es una comunidad y tener una relación con Dios es participar de una comunidad divina cuyo vínculo es el amor, la donación poderosa y atenta de cada uno al otro. Por eso cuando Dios te invita a aceptarle, te está invitando no solo a participar de esa vida comunitaria divina, sino a que vivas así entre tus hermanos aquí en la tierra. Porque no hay otra forma de tener una relación con Dios que no sea viviendo en medio de una relación amorosa y de entrega con otros. Porque así vive Dios. Porque Dios es así. Una comunidad trinitaria que atrae a otros hacia sí. Hay otras razones por las que Dios quiere que seas parte de una comunidad. No hace falta mucha sinceridad o honestidad para reconocer que la vida suele tener momentos duros y dificultosos. Por eso al Señor le ha parecido bien que cuando vengas a Él, tengas a tu lado muchas otras personas que puedan ayudarte. No solo brindándote consuelo y soporte, sino ayuda oportuna para superar las dificultades que enfrentas. De eso se trata la comunidad. En ocasiones más de una persona incrédula me ha preguntado cuando me escucha hablar del amor de Dios. Y se puede ir al supermercado con eso, queriendo decir que el amor de Dios no significa nada para sus problemas reales, económicos en este caso. Pero aunque de manera prodigiosa Dios sí ha pagado mis cuentas más de una vez, esta vez quiero hacer énfasis en que la manera habitual en la que el amor de Dios suele proveer para las necesidades concretas y económicas de muchos de sus hijos es a través de la generosidad de los hermanos, de una comunidad, de hermanos que se saben impulsados por Dios a manifestar su amor con actos concretos. A mí en lo particular, no solo las compras del supermercado, sino muchísimas otras necesidades concretas me ha cubierto el Señor mediante las manos abiertas de hermanos que asumieron generosamente mis necesidades en momentos que lo necesité. De igual manera, te vas a dar cuenta que en la vida de fe no todo es tan claro al principio. Vas a descubrir que tienes muchas dudas, que a veces no sabes por dónde ir, que algunos pecados te siguen venciendo y otras veces te vas a chocar con la crudeza de ciertos problemas que ningún humano puede resolver, como una enfermedad terminal avanzada, por ejemplo. Para lidiar con eso, Dios capacita a las comunidades con carismas sobrenaturales, como las palabras de sabiduría y conocimiento, don de consejo y ministerios de enseñanza, para traerle luz a tus dudas y desconciertos. Y Dios capacita a la comunidad con dones de milagros y sanación, para que mediante el poder de la oración recibas lo que los humanos y sus medios no te pueden ofrecer. Las comunidades también están llenas de personas experimentadas en el manejo de sus propios pecados y miserias. Ellos conocen el camino de cómo superarlos y por eso tienen la paciencia y misericordia necesarias para acompañarte a superar los tuyos. Con todo esto, no te estoy diciendo que en la comunidad todo es color de rosa y que no vas a encontrar dificultades. No, no es así. Y usualmente pasa lo contrario. Es cierto que las relaciones interpersonales son difíciles y complejas, pero no dejes que eso te disuada de integrarte a la comunidad, porque una vez te integres a una, vas a darte cuenta que los beneficios superan por mucho a las dificultades. Incluso vas a descubrir que donde prima el amor, las mismas dificultades se convierten en oportunidades de crecimiento y mejora. Para ayudarte en esto, míralo de la siguiente manera. Hasta aquí hemos hablado de todos los beneficios que la comunidad representa para ti. Hemos hablado de tus necesidades y de tus defectos y de cómo una comunidad te puede ayudar con ellos. Pero pregúntate, ¿por qué un grupo de personas avanzadas o evolucionadas en el camino del Señor querrían aceptar a alguien como tú entre ellos? ¿Por qué deben aceptar a alguien con los problemas tuyos? ¿Qué le vas a aportar tú cuando no estás tan avanzado como ellos? Dicho de otra manera, parecería ser que tu llegada a la comunidad la empeora. Gracias a Dios las cosas no son así, porque todo el mundo en la comunidad carga con algo, tiene sus propias dificultades y la única razón que los hace ser parte de la comunidad es porque ellos saben que son parte de un cuerpo donde otros miembros van a suplir lo que a ellos les falta. Por eso la Biblia nos presenta a la comunidad así y por eso declara que la visión que debe tener todo miembro de la comunidad es la de fijarse en las bondades de los demás, no en sus defectos. Que el único momento donde miramos las debilidades de los otros, a quienes debemos considerar siempre mejores que nosotros, es para ayudarlos a superarlos, cubriéndolos con entrañas de paciencia y misericordia. Claro que van a haber contenciones, dificultades, divisiones y hasta rupturas, pero sin lugar a la más mínima duda, es mucho mejor ser parte de la comunidad que quedarse aislado. No hay plenitud en el aislamiento y Dios te quiere pleno. De esta manera, al caminar junto a Dios para lidiar con los problemas de personas que amamos, aprendemos a resolver muchos pecados sociales que no podrían solventarse si no es comunitariamente. De igual forma, es así como vas a ir desarrollando carismas, dones y descubrirás que tú has sido llamado a realizar una labor en la iglesia que nadie más puede hacer. En el reino de Dios eres vital e insustituible, sobre todo porque así como en el mundo natural los hijos que tienes o tendrás no los puede tener nadie más que tú, asimismo en el mundo espiritual las personas que vendrán al costado abierto de Jesús a través de ti no los traerá nadie más que tú. Por eso, si eres de los que tienen heridas con la gente de la iglesia o una muy mala percepción de ellos, si por igual sientes que no eres muy sociable o no te gusta estar entre otras personas, nada de eso debería convencerte de que no estás llamado a ser parte de la comunidad eclesial. Lo estás. Y estoy seguro de que si se lo pides a Dios, Él te encontrará un grupo maravilloso de personas con las que años después no te podrás imaginar la vida sin ellas. Dios te bendiga. El objetivo y la intención de este tema es que las personas se integren a la iglesia, que se consideren parte de ella. Si no se han bautizado, se les recomienda que se preparen para recibir el bautismo. Pero el punto central es que inmediatamente se integren primero a la comunidad pequeña, a la parroquia, particularmente que participen de la Eucaristía, que conozcan la vida parroquial. Luego, se les debe motivar a que asistan a un grupo de oración. Es después de este proceso cuando ellos van a decidir si entran a una comunidad formal o a uno de los grupos parroquiales. Pero el objetivo de este tema es que se sepan parte de la iglesia y que se integren a la vida eclesial comunitaria. Después, irán concretando, según su vocación, a qué grupo particular unirse. Yo soy el doctor Ariel Salcedo, ginecólogo obstetra. Trabajo actualmente en Grupo Médico San Martín. Soy padre de cinco hijos, casado por la iglesia con la señora Suágnita en Amadón. Vamos a hablar hoy un poquito sobre lo que es el tema del plan de Dios en la concepción de los hijos. Mi experiencia, soy padre de cinco hijos, tengo un matrimonio por la iglesia católica, y mi experiencia sobre lo que es la paternidad y la maternidad desde el punto de vista del plan de Dios. Yo les puedo decir, en el matrimonio, en una paternidad abundante, con sus comportamientos, con sus incomodidades humanas, puedo decir que ha sido el plan perfecto de Dios para mí en el tema de los hijos. Me ha tocado también trabajar con personas que no pueden tener hijos, porque soy médico y trabajo en esta área. ¿Y qué le puedo decir sobre lo que yo puedo ver desde el punto de vista de los hijos? Nosotros tenemos la tendencia de programar nuestra vida. Programamos los hijos, programamos la familia, programamos la esposa, todo. Y olvidamos lo que es el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto. Para uno es tener, para otro es esperar, y para otro simplemente es el matrimonio. Yo te puedo decir que el plan perfecto de Dios, en el caso mío, fue tener hijos abundantes con una mujer, casado por la iglesia. Te puedo decir que la felicidad de una pareja no simplemente es los hijos. Sí te puedo decir que el tema de los hijos se convierte en una historia que le permite a la pareja conocer a Dios de frente, profundamente y poder valorar su fe. Por ejemplo, he tenido pacientes que acuden porque no pueden tener hijos. Luego Dios les da a los hijos, se los den abundancia y luego ¿qué sucede? Pues porque no lo quieren, no son felices. Porque lo que hace feliz no son los hijos, es entrar en el plan de Dios. Y el plan de Dios tiene un momento, tiene una cantidad de hijos, tiene situaciones que son muy particulares. La felicidad del hombre para mí, puedo dar como testimonio, como padre y como médico, es entrar en esa voluntad de Dios y su plan. Cuando uno se acoja al plan de Dios, entra a la voluntad de Dios, pues evidentemente es feliz. Disfruta de una plenitud, una alegría y puede empezar a entender cosas de la vida y de la fe que anteriormente no podía entender. También le puedo decir, muchas veces, si te hablo un poco más apoyándome lo que es la Biblia, y tú te vas al Génesis, que es un midrash, es una historia que utilizaba el pueblo hebreo para poder explicarle a sus hijos la relación de Dios con el hombre, es precisamente eso. Es decir, el plan de Dios era el Edén, era la plenitud, era esa alegría, donde todo venía de Dios y era por Dios. Viene el demonio, seduce a Eva y la seduce con esta palabra. Bueno, si tú quieres ser como Dios y quieres conocer el bien y el mal, come de esa fruta, de ese árbol. Y ese problema es precisamente lo que estamos viviendo. Es decir, no es en entrar en el plan de Dios. ¿Qué se hace ahora? ¿Qué es lo que vemos? No quiero tener hijo y lo aborto. No quiero tener hijos anticonceptivos. Si el aborto le produjo daños a la matriz, pues se hace un in vitro. Y si no se quiere hacer el in vitro, vuelve y se lo saca. Al final, todo lo que termina es, pues destruyendo a la persona. Conozco una pareja que llega al consultorio hace aproximadamente cinco años. No pueden tener hijos. Y se hacen cosas. Y Dios les regala un embarazo. Y están felices. A los ocho meses, pues el señor decide darle más y le ha regalado un embarazo de dos. Pero la misma señora llega al año con un tercer embarazo para cuatro hijos. Solo que ahora me dice que no lo quiere. ¿Qué ha sucedido? La alegría, su felicidad. Dependía de los hijos. Está triste. Está cansada. Ya este no lo quiere. Profundamente. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿O era el plan de ella? Esto es importante para los que tienen, para los que no tienen. Y para aquellos que están abiertos a la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar un poco sobre la postura de la iglesia católica. Sobre la no licitud de las tecnologías anticonceptivas. Para poder entender esto, me voy a apoyar en unos estudios que se han venido haciendo en los Estados Unidos sobre las repercusiones de los anticonceptivos. En el matrimonio, dando origen a divorcios, en los hijos y evidentemente en la sociedad. Y luego sobre las repercusiones médicas que tiene el uso prolongado e inadecuado de esas terapias en mujeres jóvenes. Para poder entender por qué no se considera lícito el tema de los anticonceptivos, tenemos que leer muy bien el Concilio Vaticano II, la Carta Encíclica Humanae Vitae. En esta carta se mencionan dos principios morales que son fundamentales para poder entender por qué no es lícito los anticonceptivos. No es que la pastilla es mala. No es eso. La dimensión es más grande. Para poderlo explicar, simplemente le voy a decir. Hablemos un poco sobre los divorcios en los Estados Unidos. Se han venido estudiando las causas de divorcio por ciertas universidades. ¿Qué han visto? Bueno, hay un aumento en los divorcios asociado a procesos estresantes en la sociedad. Por ejemplo, aumento en el índice de las tasas de divorcio durante la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. Lo que llama la atención es que estadísticamente se eleva más que en todos estos procesos a partir del 1960, cuando entran en vigencia las tecnologías anticonceptivas. Se pensaba, porque en esa misma fecha hubo cambios en las leyes que regulaban los divorcios, se pensaban que era consecuencia de esto, este aumento exagerado. La Universidad de Chicago, un profesor, apellido Mitchell, hizo un análisis muy robusto sobre los indicadores que se podían presentar o que se observaban como causa de estos divorcios. El indicador que tuvo más relevancia, más puntuación, era la presencia de los anticonceptivos, entendiendo que donde se destruye una familia, hay repercusiones en los hijos, que van a ser la próxima generación. Van a venir con un comportamiento muy particular, muy, muy, muy particular desde el punto de vista social, laboral, existencial, en fin. Eso va a tener sus consecuencias, es evidente. Ya podemos ver que se ha comprobado que el uso de los anticonceptivos tienen una repercusión en la sociedad que es negativa. Desde el punto de vista personal, les puedo dar como experiencia. Todas, o la gran mayoría de las mujeres, que utilizan anticonceptivos en el matrimonio, no lo quieren utilizar, se sienten entre la espada y la pared, por situaciones múltiples, y su relación con el marido se va cargando de juicios. ¿Por qué? Porque el hombre la quiere, la busca, y al otro día le dice, yo no puedo tener más hijos. Esto crea un daño moral muy fuerte y sentimental en la mujer. Suelen reservarse. Todo esto ellas me lo han expresado. Yo simplemente estoy dándole mi experiencia con estas cosas, porque yo no he padecido del problema. Si te puedo decir, y todas lo saben, que le crea un tema con el esposo. El tema de su maternidad, cuando se embarazan a veces son acusadas, pero es hijo de él. Entonces, está cargada de conflictos. La otra parte es, bueno, la consecuencia médica. El uso inadecuado de los anticonceptivos produce una atrofia en la corteza ovárica, que evidentemente va a dar al traste con, generalmente, mi experiencia. El primer embarazo, luego de dos años de usar anticonceptivos hormonales, es un aborto. Eso es clásico. Pasa muy frecuentemente. En alguna mujer, se queda con algún tipo de insuficiencia hormonal que no le permite sostenerlo, y en muchas de ellas, no salir embarazada. Es decir, una historia muy, muy, muy común, utilizar dos años anticonceptivos hormonales, y durar dos, tres años para embarazarse, y ser un aborto. O quedar con el problema, un poquito más serio, dependiendo del daño, y necesitar más terapia y manejo. Esos dos principios morales, de los que yo le hablé, que se encuentran en la carta encíclica humana BIT, simplemente se apoyan en esto. ¿Qué son los anticonceptivos? Las terapias anticonceptivas hormonales, disponibles, la tecnología que existe. Bueno, procesos, desde el punto de vista físico, inocuos, son simples pastillas, son simples píldoras, pero las consecuencias sociales, humanas, y de salud, no son buenas, perjudican a la sociedad. Por lo tanto, se apoyan en estos principios morales, y no se pueden considerar lícitos. Si hablamos un poco, ahora vamos a hablar un poco sobre, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer cuando se quiere espaciar los hijos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay disponible? ¿Qué se puede hacer? La iglesia es muy sabia, e inspiró en un señor, se llama Thomas Hiller, vive en los Estados Unidos, un científico, realmente un santo, así está descrito, recibió en su corazón ese llamado, cuando sale la carta encíclica, en el 1960, 64. En conjunto con la Universidad de Creighton, empezaron a estandarizar, las observaciones que se tenían, durante el ciclo reproductivo de una mujer, y poder determinar, en qué momento ella es fértil, con qué objetivo, bueno, que luego de que la pareja, disierne, que va a hacer con su maternidad y con su paternidad, decidieran cómo lo iban a ejercer en sí, cómo iban a espaciar los hijos, esto fue un éxito total, la planilla se llama modelo Creighton, avalada por la Universidad de Creighton, con la eficacia igual que tienen otros métodos, solo que esto sí es un verdadero programa de planificación familiar, ¿por qué? Primero, en esta decisión, va la pareja de manera conjunta, en las tecnologías disponibles, la anticonceptiva, simplemente la mujer va, el hombre no participa de esto, se convierte en un objeto, esa es la realidad, pero aquí no, aquí el hombre participa, y va a participar de manera activa, ¿por qué? Bueno, porque hay que practicar la tinencia, si así ellos lo decidieron, en los momentos de fertilidad, simple, entendiendo que en el catecismo de la iglesia católica, está muy bien contenido, que cuando los hijos, en qué momento, en qué condición, y en qué cantidad, es un tema que simplemente le pertenece al matrimonio, a veces van al consultorio, hermana de la iglesia, que quiere que yo le enseñe, yo le explique, yo no le puedo decir nada, yo simplemente le puedo, explicar y enseñar, es reconocer su fertilidad, pero ese es un tema, ella tiene que ponerse con su marido, de frente a Dios, y saber Señor, que tú quieres con nosotros, que podemos hacer, que hago, si es un tema, que es puramente de la pareja, esta planilla, es muy útil, y es un verdadero método de planificación, porque no solo lo pueden distanciar, cuando sienten en su corazón, el llamado, de dejar la apertura, o recibir otro hijo, si es la voluntad de Dios, pues esos momentos de fertilidad, pueden ser utilizados, para buscar el embarazo, a esto se le llama modelo Creighton, está disponible, hay bastante en las redes, hay un libro muy bonito, aparece en la internet, se llama, la revolución de la naprotecnología, todo inicia, de esta forma, y termina, en lo que se llama, naprotecnología, ¿y qué es eso? bueno, que después que tenían, muchas pacientes estudiadas, muchas cartografías, muchos gráficos, de ese cartón, de esos ciclos, el doctor, y su equipo, se dio cuenta, que las personas, que no salían embarazadas, presentaban, patrones distintos, y de ahí, nace, una tecnología, que está vigente, desde 1964, que se llama, naprotecnología, que se utiliza, para identificar, las causas, de la infertilidad, por qué el embarazo, no llega, y qué se puede hacer, para que llegue, de manera natural, hablando un poco, entonces, qué podemos hacer, ya le hablé, sobre pasear los hijos, qué se puede hacer, ahora, una pareja, que sienta en su corazón, la maternidad, la paternidad, qué pueden hacer, para ello, existe una tecnología, se llama, naprotecnología, que es eso, es una evaluación, de factores hormonales, físicos, ambientales, un poco más, rigurosa, donde podemos, identificar, qué está pasando, empezar tratamientos, enfocado a mejorar, esa condición de base, y esperar, que se desarrolle, el plan de Dios, le voy a contar, una anécdota, de una pareja, que viene del interior, me vio hablando, en un programa, sobre este tema, y vinieron a ver, qué pasaba, ellos fueron, a ellos les sucedió, uno de los accidentes, más graves, que tiene lo que es la, la fertilización in vitro, cuando se hace una transferencia, de embrión, y que hace una sobre estimulación, ovario, eso está descrito, eso se lo explica, bueno, el tema es que la señora, hace una hemorragia masiva, no puede seguir, con su embarazo, nada, todo este rollo termina, y viene a ver, qué se puede hacer, en el proceso, eso ya pierde, gran cantidad, de lo que es el ovario, qué hicimos, tiene 39 años, el plan de Dios, cuál es, nosotros como médico, y ellos como matrimonio, hacer lo que tenemos que hacer, después de un año, el señor le regaló un hijo, le regaló un hijo, saludable, varón, y recientemente me ha llamado, que ha salido embarazada, otra vez, sin tener que usar, absolutamente nada, la napro tecnología, es real, es un hecho, es útil, se acoge, a los principios morales, y éticos, de la fe cristiana, y es una estrategia, una, es una herramienta, muy útil, para aquella persona, que quieren saber, qué pasa, porque no pueden salir embarazados, simplemente, porque siempre abortan, mi exhortación, a las parejas, es la siguiente, entrar en el plan de Dios, simple, pedirle a Dios, que nos permite entrar, en su plan, poder entrar en su voluntad, y nosotros, como seres humanos, simplemente hacer, lo que tenemos que hacer, y esperar en él, para los que tienen, la maternidad, testimonio de vida, para los demás, para los que no lo tienen, testimonio de vida, para los demás, porque el objetivo final, que tiene Dios, con el hombre, cuál es, que sea feliz, que sea feliz, saludos mis hermanos, con mucha alegría, en el corazón, tengo el placer, el honor, de darles la bienvenida, a este nuevo proyecto, de Televida, canal 41, el canal de la familia, Vida Integral, este proyecto, del que hablamos, si me preguntas, surge, desde hace muchos años, en mi corazón, tú sabes que, llevo muchos años, misionando, trabajando, evangelizando, y eso es algo, que siempre estuvo ahí, pero, hacer televisión, nunca ha sido lo mío, de hecho, yo todavía digo, pónganme en un retiro, con mil personas, pero no me pongan, una cámara enfrente, porque aunque no lo parezca, tú misma me decías, pero que bien, aunque no lo parezca, yo muero de miedo, y no es mi fuerte, pero, como decía el padre Kennedy, las palabras de bienvenida, y de bendición, en el primer programa, el padre decía, cuando evangelizamos, tenemos todos los medios, y que mejor medio, que a través de la pantalla, entonces así surge, en una unión, entre lo que yo sentía, y la idea, que tiene el padre Kennedy, como director, del canal católico, el canal 41, de la vida, ¿verdad? Entonces, ahí oramos, y guiados por el Espíritu Santo, pusimos de acuerdo, nuestras ideas, y por todo un equipo, que Dios ha ido poniendo, un equipo maravilloso, todo esto se fue dando, de una manera, verdaderamente, de Dios, todo fue fluyendo, y así nace, Vida Integral, ya con nuestro cuarto programa, que va a salir este sábado, el concepto, que yo albergaba, en mi corazón, era, a raíz, de que, cuando yo salía, de los retiros, de una parroquia, de hacer una, una charla, un curso, una periódica, yo recuerdo, que las personas, se acercaban, y me hacían mucho tiempo, sobre, cómo ser una mujer de Dios, en todas las etapas, y en cada área de la vida, cómo estar en medio del mundo, procurando, mantener tu fe, mantenerte lo más pegado, a Dios, y yo iba escribiendo, esas preguntas, por 17 años, y yo decía, en algún momento, tendré, algún medio, para compartir esto, comencé a escribir un libro, que no lo he terminado, con esas preguntas, con esas ideas, y cuando, se da la oportunidad, del programa, entonces yo, mira, esta es la manera, ideal, para transmitir, todo eso, nace con la intención, de crecer en espiritualidad, ¿verdad? de que el televidente, de que tú, en tu casa, puedas ver, a la misma hermana Hermis, que la ves predicando, en la parroquia, catequizando, pues es una madre, es una empresaria, una emprendedora, es una mujer común y corriente, y que cada una de sus etapas, procura llevar a Dios. Saludos mis hermanos, soy tu hermana Hermis Félix, y quiero invitarte, a sintonizarnos, este próximo sábado, en vida integral, entonces se trata, de evangelizar, se trata de una de mis grandes pasiones, que es la lectura, como yo lo he llamado, ese segmento, leer es crecer, en vida integral, todos los sábados, recomendamos un libro, con la intención vivienda, que como católicas, o católicos, ¿verdad? Nosotros sepamos, que nos hace falta, formarnos, de que no es verdad, que vamos a comunicar, y vamos a convencer, primero sin vivir la fe, pero también sin nutrirnos, nutrirnos de la lectura, de vidas de santos, de teología, porque nuestra iglesia es muy rica, la idiosincrasia de nuestra iglesia es muy rica, entonces trata de, el primer segmento, una entrevista, siempre, un sacerdote, un obispo, en tu caso, una laica, ¿verdad? una persona que tenga algo que contar, que podamos ver, que a través de vida integral, puedes escuchar a cualquier persona, que guarda dentro, un gran testimonio, un segmento de crecimiento, en la fe, que es recomendando la lectura, siempre llevamos un testimonio, que fue tu caso, todo esto que habías vivido, esta semana, tenemos un testimonio, de una chica muy reconocida, muy famosa, y como quedas en sus dos pechos, por un cáncer atroz, ella muestra su cicatriz, porque es una mujer de fe, entonces, el testimonio, la espiritualidad, la formación, y siempre al final, tenemos, como evangelizadora que soy, un momento de oración, y a veces, una reflexión, formativa, esa es más o menos, la esencia del programa, yo creo, que somos unos bebés, en la televisión, y que comenzamos así, pero que conforme, vayamos creciendo, vamos a integrar, nuevas etapas, y nuevos segmentos, vida integral, procura comprender, todas las etapas, del ser humano, los somos de la fe, salimos, en un horario privilegiado, gracias a Dios, a las, sábados, a las nueve, de la noche, por Televida, canal cuarenta y uno, el canal de la familia, invito a tus televidentes, a nuestros hermanos, a que vengan, nos vean, compartan, y nos escriban, en nuestras redes, arroba, vida integral, TV, y arroba, Hermis Félix, ahí nos cuenten, nos envíen, sus pedidos de oración, vamos a estar orando, en el programa, también, por las intenciones, de los hermanos, y también, Vivian, que lo olvidaba, todas las semanas, nos sumamos, a una causa, de valor, por aquello, de que ser discípulo, de Cristo, requiere, de compromiso, con Dios, y su iglesia, sale, todas las semanas, ellos colocan, toda la programación, o sea, que el mismo sábado, lo pueden ver también, si no pudieron hacerlo, en el horario habitual, a las nueve, luego lo pueden ver, en YouTube, y ahí también, comentarnos, y también, en las redes, vamos a estar subiendo, en cápsulas, y los segmentos, del programa, o sea, que, hay muchas maneras, de estar en contacto, de apoyarnos, y como iglesia, estamos llamados a eso, como discípulos. Bienvenidos al segmento, Escúchanos Señor, vamos a orar junto a usted, vamos a orar, unidos, vamos a orar, como un solo corazón, gracias Jesús, por estar aquí presente, para escuchar nuestras oraciones, hoy hemos hablado, lo que es el plan, de Dios, en la concepción, de los hijos, la familia, es el plan perfecto, de Dios señores, el plan de Dios, para la familia, que seamos siempre unidos, por siempre, y felices, pero esta felicidad, se aleja, cuando nosotros, queremos diseñar, nuestro propio plan, cuando queremos, seguir un camino distinto, al que Dios, ha soñado, y ha concebido, para esa familia, por eso nosotros, estamos aquí, por eso trabajamos, por la familia, por eso existe, siguiendo sus huellas, para orientarlos, como familia, esos jóvenes, que andan por ahí, muchos influenciados, que no quieren formar familia, por todas estas corrientes, toda esta, toda esta agenda mundial, de que oye, me vive tu vida, la felicidad, no tengas hijos, porque el dinero, no te va a rendir, la felicidad, está en los hijos, se lo podemos dar por testimonio, en la familia, en la casa, en el hogar, no necesariamente, una pareja, que no tiene hijos, también puede ser feliz, porque puede ser dentro, del plan de Dios, quizás Dios, también desea, que tú adoptes un niño, lo que tenemos, es que estar, en oídos atentos, para descubrir, el plan de Dios, cuantas parejas, cuantas familias, gastan muchísimo dinero, en lo que son, los métodos artificiales, de concepción, la fertilización, in vitro, muchísimas cosas, que no van con el plan de Dios, porque usted puede buscar, las encíclicas, esas que mencionó el doctor, donde le explica, la humana evite, búsquela, está en internet, para que usted vea, porque no tiene que ver, ni siquiera con religión, de manera directa, tiene que ver, con moral humana, como, como juegan con la vida humana, como usted se va a poner, a congelar óvulos, son personas, que están ahí, entonces, hay una serie de cosas, que están relacionados, a este tema, muy profundos, que nosotros, como cristianos, tenemos que conocer, y cuando le ofrezcan, esa tecnología, usted decir, espera, déjame conocer, el plan de Dios, para mi vida, para mi familia, y por eso la juventud, necesita oír, necesita escuchar, porque la iglesia, es madre y maestra, y no se puede quedar callada, vamos hoy a orar, unidos, no sin antes invitarlos, a que nos sigan, en nuestras redes sociales, y que nos escriba, al 809-620-4443, tenía algo que decir usted, que se puso tan, interesado en el tema, no, hay un elemento, un elemento puntual, miren, si, dentro de los planes, de la vida, no está que seamos padres, dediquemos a ser, eh, el compañero ideal, de mi esposa, mi esposa, mi compañero ideal, porque, vinimos a este mundo, a crear familias, pero, si no podemos tener hijos, aquí está, mi mayor, gracias, mi mayor, regalo, la familia, es un sacrificio, sacrificio, traduce en amor, a mí me dijeron, hace muchos años, si queremos saber, la capacidad de amar, podemos hacerlo, la medida de amor, y esa medida, se puede mesurar, se puede medir, valga la gacofonía, en, mi nivel de sacrificio, mientras yo, más me sacrifico, por los míos, por mis hijos, por mi próxima generación, por mi esposa, ese nivel de amor, es mesurable, es medible, por eso, hagamos el compromiso, de sacrificarnos, por los demás, por ser buenos padres, por ser buenos esposos, amén, por eso vamos a orar al Señor, de esta manera, amados padres, amados hijos, que mañana serán padres, también de sus hijos, comprendamos que el amor, es sacrificio, pero un sacrificio, disfrutable, un sacrificio, que puede, que puede ser aquel, que nos haga levantarnos, cada día, al despertarnos, con nuevos brillos, permítanos Señor, poder, ser mejores, mejores, dirigidos por ti, que cuando venga, la situación, de vida, tú nos regales, la sabiduría, para poder recibirla, y poder cumplir, con ese plan maravilloso, que solamente, tú nos puedes dar, este mundo tan converso, este mundo tan convulsionado, este mundo, que solamente, ve las cosas, materiales, hoy en día, nos quiere mostrar, un camino, que no es el tuyo, y por eso, te pedimos Señor, que tu sabiduría, que tu gracia, que tu paz, sea hoy inundada, en los corazones, de tantas personas, que, que claman a ti Señor, bendice a las familias, bendice a los nuevos matrimonios, y los matrimonios actuales, mi Dios, para que puedan guiar, de buena manera, a sus hijos, y puedan, podamos crear Señor, una sociedad, un país, un mundo mucho mejor, con personas fuertes, internamente, para poder luchar, con lo de fuera, amén, gracias Señor, bendito usted ya Señor, el Señor, sigue bendiciendo a las familias, tu familia, tus proyectos de vida, pónselo a sus pies, visita a Jesús, en el Santísimo Sacramento, del altar, ve al Santísimo, y vas a ver, como tu vida va a cambiar, que el Señor te bendiga, que tus hermanos, sean muy felices, reciban todos nuestros moldes, y llenos sus huellas, tengo unos pequeños, que le sobran ganas, de vivir, yo tengo una esposa, que le basta solo, con creer, de que todo estará bien, que todo estará bien, y yo tengo un padre, que camina siempre, a mi lado, que me ama tanto, y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas, que me da las fuerzas, para seguir avanzando, para lograr lo que quiero, y así seguirle cantando, que yo tengo un padre, que nos ama tanto, cuida a mi familia, lo carga en su brazo, y de lo malo, que siempre me ha cuidado, y yo tengo un padre, que nos ama tanto, cuida a mi familia, lo carga en su brazo, y en la prueba, no me ha desamparado, no me ha desamparado, no me ha desamparado, todas las mañanas, el camino se hace más seguro, y de nuestro padre, bendiciones recibimos, nuestro presente y futuro, hoy ponemos en sus manos, hay tanto que agradecerle, y mil razones pa' lavarlo. que yo tengo un padre, que nos ama tanto, cuida a mi familia, lo carga en su brazo, y de lo malo, que siempre me ha cuidado, que yo tengo un padre, que nos ama tanto, cuida a mi familia, lo carga en su brazo, y en la prueba, no me ha desamparado, que yo tengo un padre, que nos ama tanto, cuida a mi familia, no carga en su brazo, y de lo malo, que siempre nos ha cuidado, que yo tengo un padre, que nos ama tanto, cuida a mi familia, no carga en su brazo, y en la prueba, no me ha desamparado, es que familia es familia, hoy voy a entregarle a mi familia, nuestro anhelo, nuestros sueños, en sus manos, en sus manos, en sus manos, los pondré, y yo sé que con él, todo lo puedo, yo ya no me desespero, mi confianza está en él, luego de la recuperación, del hijo de John Carr, estos artistas se encuentran, nuevamente, compartiendo tarima, y alegrando corazón, es que yo amo a mi familia, la familia es la iglesia doméstica, un regalo de Dios, el que en Medina, Pablo del Toro, cosa linda esta, y que vivan todas las familias, del mundo, mi familia,